Chessy, cuando el amor duele, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, segunda parte, capítulo 61, es nuestro cuartel general. Los siguientes días no puedo concentrarme en las labores administrativas y mercadológicas para el apoyo del Congreso. Soy protagonista de errores y omisiones graves. Las personas alrededor perciben mi distracción y no dicen nada, solo están molestas. Mi padre sí me llama la atención, aunque con sutileza. Tú no eres así, hija. Estás como ida. Se ha dado cuenta del momento en que inició mi dispersión. Desde que fuimos a la ópera y viste después a tu viejo amigo de la secundaria. Discúlpame, papá. Tienes razón. Evito hacerlo partícipe de mis emociones. Trataré de poner más cuidado en el trabajo, pero no lo hago. Una tarde, José Carlos me llama por teléfono. Sufro esa rara reacción inconexa, precautoria y alegre, temerosa y jovial. Trato de calmarme. Lo escucho tenso. Quiere decirme algo y pierde el hilo. Luego flaquea y comienza de nuevo con ritmo detenido en pausas, como si estuviese leyendo sus diálogos. Lo ayudo a apaciguarse. Extrañamente, yo también estoy temblando. Así, no llegaremos a ningún lado. ¿Estás ahí? Le pregunto. Sí, Lorena. Maldición. ¿Por qué me dice Lorena otra vez? Quizá yo tuve la culpa. El otro día, cuando comentó que para él yo siempre sería su princesa, le contesté, soy todo menos eso. Con gran dificultad me invita de nuevo a salir. Con cualquier otra persona me burlaría un poco de su nerviosismo. Pero ahora también estoy nerviosa. Es como si al hablar ambos tuviéramos una regresión. En un acto de valentía le digo que me visite de una vez. No hace falta una cita formal. Ven a verme. Hoy mismo si puedes. Estoy trabajando en las oficinas de mi padre. Organizamos un congreso juvenil. Únete a nosotros. Convivamos simplemente. Él vive lejos y estudia en la Universidad Vespertina. Aún así acepta venir. Organiza sus tiempos y llega, aunque un poco tarde. Pasa José Carlos. Y es hecho de noche y estamos a punto de cerrar las oficinas. ¿Aquí organizan el congreso? Sí, es nuestro cuartel general. Le muestro las instalaciones. Le presento a mis compañeros quienes ya están recogiendo sus cosas para irse. Algunos se dan cuenta de mi sonrisa involuntaria. Hasta mañana Lorena se despiden uno tras otro. A los pocos minutos José Carlos y yo nos quedamos solos en la casa. El silencio de las enormes habitaciones vacías nos envuelve en un hálito tentador. Con la excusa de protegernos del vandalismo nocturno, cierro las chapas por dentro. Él me acompaña en el recorrido de Charlie a ver la casa y entiende que hemos quedado encerrados. Quiero tocarte princesa, tocarte con mis manos y mis palabras, cargarte y rescatarte del dragón que te custodia, darte un regalo continuo con mi toque, exaltarte y hacer que ese toque te engrandezca. Ambos lo pensamos, pero ninguno de los dos se atreve a traspasar la frontera del amor que siempre nos ha unido. Lo nuestro es más sublime. En vez de acercarse a mi cuerpo, decide acercarse a mi alma. Se sienta a charlar, me dice cosas dulces con el único interés de sanar mis heridas antiguas, con el solo deseo de añadirme valor y hacerme sentir merecedora del mejor trato. Esto es increíble, susurro. ¿Qué? Nada. He sido curtida en lágrimas y soledades acervas, y me he abierto paso entre los añicos de la peor hecatombe. Soy una superviviente que sabe identificar la verdad. Es increíble que hayan pasado tantos años y nuestro cariño permanezca vivo. Se aproxima y pasa muy despacio su dedo índice sobre el dorso de mi mano. Su caricia sobe me produce un cosquilleo turbador. Nos miramos en silencio. No hago nada. Dejo que él tome la iniciativa de un mayor acercamiento. Si quiere tomarla, pero no quiere. Parece disfrutar más la vibración de esas ondas magnéticas invisibles que nos envuelven. O tal vez no sabe cómo saltarla cerca. Lo observo y adivino como si estuviese leyendo a través de un cristal diáfano que él no ha tenido relaciones sexuales nunca. Que en su afán idealista del amor ha esperado el momento y a la persona adecuada. Es por eso que parece tan torpe en el contacto físico. Mi caso es diferente. Aunque frente a él no me enorgullezco de esa diferencia. Sigue acariciándome la mano muy despacio. Es demasiado tentador para mí. Me levanto. Ven, ayúdame a terminar estos cartelones. Hay que dibujarlos. Me sigue. Tomamos las crochas y comenzamos a trabajar. Charlamos de cosas superfluas. De pronto me da un pincelazo y yo se lo devuelvo. Entonces nos ponemos de pie y correteamos por la casa. Nos volvemos niños de nuevo. Jugamos un juego inocente y divertido. En nuestros brincos y carreras acabamos tirando una lata de pintura en el suelo de mármol. Reímos a carcajadas. Qué bonita eres ahora. Dice. El rostro se te ha afilado. Pareces mayor. Tenemos que limpiar este desastre. Sí. Nos ponemos a trabajar. Nunca en mi vida me he sentido más enamorada. Me doy cuenta que todo tiene lógica. De que ese largo camino recorrido en el desierto abrazador me está llevando por fin al oasis ansiado. Esa noche le doy gracias al cielo porque al fin el cuadro de cabeza que define mi existencia parece haberse girado. Dejando al descubierto un paisaje fenomenal. Pero el cielo parece tener otros planes para mí y para él. En la madrugada despierto con un intenso cólico abdominal. Voy al baño. Hay gotas de sangre en mi ropa interior. Como si estuviese iniciando mi periodo. Pero yo soy muy regular. Y el dolor del bajo vientre es distinto esta vez. Saco un calendario. Hago cuentas. Tengo doce días de retraso. ¿Por qué no me había percatado? Regreso a la cama y mantengo los ojos muy abiertos. Mirando al techo. Una sedobra repentina me malverse el sueño. ¿Será posible? William y yo nos cuidamos. Él usa protección a veces. Y yo tomo pastillas que a veces se me olvidan. Con profundo pavor observo que el paisaje hermoso de mi vida vuelve a girar lentamente hasta convertirse de nuevo en una masa informe y confusa. Capítulo 62 Amor imposible. Supongo. Nos quedamos de ver en satélite. Con el deseo íntimo que José Carlos y yo compartimos de reconstruir y reafirmar nuestra historia, vamos a la casa del libro y a tomar un helado de chocolate. Él llega en su auto, yo en el mío. Casualmente cuando lo veo de pie esperándome siento otro cólico. ¿Qué me pasa? Susurro. No, por favor. Si estoy embarazada debo decírselo, pero ¿y si no lo estoy? ¿Y si se trata de una simple constipación o de un desajuste hormonal por el cambio de altitud? Para él yo soy su princesa, perfecta, a la que quiere rescatar del dragón. Seguramente piensa que tampoco he tenido relaciones sexuales. Siempre me he idealizado. Ha guardado mi magia en una vasija de vidrio y yo no quiero romper el cristal. Antes de bajar del auto entiendo que esta cita será muy difícil, porque estoy enamorada, porque quiero estar al fin a su lado, pero no puedo arriesgarme a lastimarlo. Si alguien no se merece una traición, es él. Me pongo lentes de sol. Bajo del auto y lo saludo. Se incomoda de no poder verme a los ojos, aunque prefiero la precaución de unas gafas oscuras, porque cuando él me mira siento que atraviesa todas mis fronteras y puede ver mi esencia. Es su himno. Tu alma es más bella que tu rostro. Por eso quiero conquistar tus ojos, entrar por tus ventanas y tenerte. Recorremos la librería, charlamos en los pasillos. Insista en que he escrito un libro de mí, para mí, sobre mí, y yo le vuelvo a decir que no me gusta leer. Le pido que mejor me cuente la trama. Es una novela de amor. Comenta. Amor imposible, supongo. Yo no creo en los imposibles. ¿En qué crees? En que los sueños se hacen realidad. Me quito los lentes oscuros y lo observo de frente, arriesgándome a que lea mi confusión. No sabes nada de mí, José Carlos. No tienes idea de todo lo que tuve que atravesar mientras tú estabas escribiendo tu novelita. Se defiende. Escribir fue la única forma que encontré para aferrarme a ti, para no dejarte ir. A eso me refiero, lo acuso. Armaste la plataforma de un mundo imaginario y te subiste a esa plataforma para ponerte a salvo, y fuiste feliz a tu manera mientras yo estaba al borde de la muerte. ¿De qué hablas? Me remango la blusa del brazo derecho y le muestro mi cicatriz queloide. La mira sin entender, luego mueve la cabeza ligeramente hacia atrás y se lleva ambas manos a la boca como quien hace un rezo velado, tapándose la expresión. Salimos de la librería. Quiero invitarme un helado de chocolate porque ese era el trato de antaño, pero en realidad a ninguno de los dos nos apetece. En un esfuerzo por aligerar la pesada carga que ha caído sobre nosotros ante la evidencia de un intento de suicidio, que yo no quiero explicar y que él no se atreve a preguntar, lo invito a subir al auto convertible de mi padre. ¡Qué coche tan bonito! Mi papá lo guardó en una bodega por cinco años. Ayer me dijo que era mi regalo de cumpleaños. Atrasado. ¡Felicidades! Tengo la incertidumbre de que a todos los hombres les apasiona manejar un coche descapotable, y yo quiero volver a verlo sonreír. Bajo el toldo y nos subimos. Voy a conocer primero yo, le digo. En el camino me vuelvo juguetona y hago bromas pesadas. A él no parecen causarle mucha gracia. Aún así procuro mostrarme alegre y hasta alocada. Luego me estaciono y le doy el volante. Al arrancar saca el pedal de la embriadez con mucha rapidez y el auto se apaga. Lo siento. Tengo que acostumbrarme a esto. Es un deportivo. Se maneja diferente. Ya me di cuenta. Me pregunto si podemos ir al lago de Guadalupe. Una zona buscosa en la que prácticamente no hay automóviles. Y donde él suele entrenar en su bicicleta. Le digo que sí. Conduce con excesiva precaución. Aprovecho para desabrocharme el cinturón y ponerme de pie sobre el asiento. Saco la cabeza intentando capturar el momento presente y no dejarlo ir. No hagas eso. Me dice. Es peligroso. Mi cabello largo es movido caprichosamente por el viento. Inhalo despacio y comienzo a cantar. Gracias.